Música Es en esta oportunidad que el reporte rural se traslada hasta la provincia de Los Andes del departamento de La Paz hasta el municipio de El Aja, en el que a continuación repasamos las principales actividades efectuadas por este municipio. Música En esta oportunidad queridos amigos, nos trasladamos hasta el municipio de El Aja, para visitar la población de San Cristóbal, quien es beneficiada con una nueva cancha polifuncional con la contraparte de la mano de obra de la comunidad, donde los niños celebran de gran manera esta nueva obra. Bueno hermanos, a ver, tenemos el proyecto de compra de materiales, construcción en mallados de cancha, comunidad guayaquiere. El material hermanos, ya lo han verificado seguramente, también eso en coordinación con la empresa, aquí está la empresa presente, también en coordinación con el proyectista, con el arquitecto, de esa manera se ha llegado a tener 15 ítems, 15 ítems que tenía que haber cumplido la empresa. Hermanos, esto tiene un monto hermanos, de 86 mil 146 bolivianos. Hermanos, este presupuesto es, como anteriormente mencionaba el hermano central, es de la comunidad, o sea, es su coparticipación de ustedes hermanos. Siempre en coordinación con su alcalde, él siempre está en el municipio, entonces, de esa forma hermanos, muchas felicidades hermanos, pues, allá y a la comunidad guayaquiere hermanos. Hemos hecho la entrega, ¿no?, del material correspondiente, todo a lo que especifica el DBC, y con las características técnicas que la empresa se ha presentado. Bueno, nosotros la entrega ya la hemos hecho ya, esta mañana, entonces, con esto, aquí termina el trabajo de la empresa en la venta de, en la entrega de material de construcción. Bueno, sin decir más, agradecerles a la comunidad, y felicitarles por esta obra que ustedes están realizando, y, bueno, va a haber una oportunidad donde pueda visitarles y ver la cancha acá en la comunidad de Guayaquiere. Esa fue una obra, y muchas felicidades hermanos. Gracias, señor. Gracias, señor. En la oportunidad también nos trasladamos hasta el sector de Guayaquiere, en el que se realiza la entrega de material de construcción para la cancha de fútbol, para que la comunidad cumpla con la mano de obra, para que niños, jóvenes y adultos realicen la práctica deportiva, para fomentar una mentalidad de mente sana en cuerpo sano. acá estábamos, Muchas felicidades, hermanos, que sean buena hora. Gracias, hermanos. Primeramente, saludar a Repuerte Rural, a Canal 4, presente en la Comunidad San Cristóbal, entregando la canchita multifuncional. Y los comunarios de la Comunidad San Cristóbal han tenido ganas de trabajar. Nosotros, como municipio, hemos apoyado con un monto, con compra de materiales, digamos piedra, arena, cemento y otros, así para que ellos trabajen. Esto, los comunarios, esto servirá para el beneficio de los niños, de los estudiantes de la Unidad San Cristóbal. Ellos aquí participarán, cualquier, cuando haya deportes, educación física, siempre van a estar aquí, ¿no?, practicando, digamos. Estamos apoyando siempre al estudio, digamos, ¿no?, como nosotros vemos como municipio, como consejo, cuando hay para los colegios, digamos, para el estudio, siempre baterías de baños, digamos, prosenios, canchas, muros, cuando faltan otras unidades, siempre apoyamos. Por eso se ha logrado este proyecto. Gracias.